Buenas noches mis hermosas cuponeras que tal como están por acá les traigo compras para que realicen el día de mañana en la tienda de dólar general recuerden únicamente sábado 3 de agosto recuerda quedarte hasta el final del vídeo porque te traigo compras cachimbonas y que vas a pagar poquito así que si necesitas bolsas vas a estar agregando la caja de hefty que trae 25 bolsas cuesta 5.95 la caja de glab trae 20 bolsas cuesta 5.95 la vaselina de cocoa que cuesta 6.50 un suavitel de 4 dólares y un palmolive de 2.95 esta compra de verdad que si ustedes necesitan bolsa esta es una buena opción de compra así que recuerden vamos a hacer nuestra matemática aquí vamos a estar sumando la cantidad de 4 dólares del suavitel 6.50 de la vaselina de cocoa 5.95 de la hefty 5.95 de glab y vamos a estar sumando también 2 dólares 95 centavos del jabón palmolive para lavar platos total a pagar 25 dólares con 35 centavos para el palmolive cupón digital de 1 dólar 50 para la bolsa de hefty tenemos cupón cupón digital de 1 dólar y para la bolsa de glab también tenemos un cupón digital de 1 dólar hay 1 dólar 75 centavos y para la vaselina cupón digital de 4 dólares y para el suavitel cupón digital de 2 y vamos a estar descontando el cupón de gastas 25 y te descuentan 5 así que vamos a estar descontando cupones descontamos el cupón de 5 en 25 también vamos a estar descontando 1 dólar para la bolsa de hefty 2 2 dólares para suavitel 1 dólar 50 para palmolive 4 dólares para la vaselina y 1 dólar 75 para las otras bolsas de glab total a pagar por esta compra va a ser 10 dólares con 10 centavos antes de taxes dividido los 10 dólares con 10 centavos que vas a pagar antes de taxes entre 5 productos que estás llevando te van a quedar a 2 dólares con 20 centavos cada producto no perdón con 2 centavos cada producto lo cual está súper buenísimo y si ustedes necesitan pañales esta sería una buenísima opción de compra te voy a estar dejando una segunda opción para que tú veas cuál de las dos te conviene más ok así que para los pañales de lubi vas a estar agarrando una caja que cuesta 23 dólares con 50 centavos puedes agregar la caja que tú quieras en talla siempre y cuando recuerdes escanear para que confirmes el precio y que pase el cupón para este producto vas a agarrar una bolsa de pañales siempre de lubis con la talla que tú necesitas tiene un precio de 8 dólares un febris unstopos que cuesta la cantidad de 5 dólares y el suavitel de 4 dólares estos serían todos los productos para poder realizar esta compra aquí vamos a estar sumando la cantidad de 23.50 de la caja de pañales de lubis 8 dólares de la bolsa de pañales de lubis 5 dólares de unstopos y 4 dólares de el suavitel total a pagar 40.50 descontamos el cupón de 10 en 40 que es para utilizarlo el día de mañana en la tienda del dólar general para el suavitel cupón digital de 2 dólares para la bolsa de pañales que cuesta 8 tenemos cupón digital de 3 dólares en la compra de una bolsa y para la caja de perdón para el unstopos tenemos cupón digital de 3 dólares y ahora sí para la caja de pañales tenemos cupón digital de 4 dólares en la compra de uno así que estos serían todos los cupones recuerden regresamos a nuestra matemática a descontar el cupón de 10 en 40 descontamos 3 dólares para unstopos 2 dólares para suavitel 3 dólares para la bolsa de pañales y 4 dólares para la caja de lubis total a pagar por esta compra serían de 18 dólares con 50 centavos esto vas a estar pagando en la tienda de dólar general antes de taxes si tú lo quieres dividir entre los cuatro productos te quedarían a 4.62 o puedes hacer de cuenta y caso que estás pagando la caja de pañales y los otros tres productos te quedarían gratis ok ya que se me hace súper buena 18.50 por la caja de pañales recuerda que solamente ella cuesta 23.50 y para usted mi amor que le gustan los productos de gain y todavía tiene el cupón para el galonzote de gain mi amor esta sería una de tus mejores compras en productos gain así que recuerden regalarme su like y compartir el vídeo vas a estar agarrando un suavizante gain que cuesta la cantidad de 9.95 el galonzote de gain de 15.95 un favorito unstopos de 5 dólares vas a estar agregando la vaselina que cuesta 6.50 y el suavitel de 4 dólares estos serían todos los productos si en algún dado caso tú no tienes algún cupón para alguno de los productos que yo te estoy dejando en tus compras para mañana recuerda sustituir el producto por alcohol ok no te preocupes y siempre haciendo una matemática sumamos 15.95 9 dólares 95 centavos de el suavizante gain 5 dólares del fabricant stop a bus 6.50 de la vaselina y 4 de suavitel total a pagar 41.40 descontamos el cupón de 10 en 40 cupón digital de 2 dólares para el suavitel 4 dólares para la vaselina y vamos a estar descontando 3 dólares para el fabricant stop a bus y descontamos 4 dólares para el jabón gain recuerden que este es un cupón ya viejo y vence el día de mañana para el suavizante gain de 9.95 cupón digital de 2 dólares y estos serían todos los cupones mi corazón regresamos a nuestra matemática a descontar cupones descontamos el de 10 en 44 para gain 2 dólares para el suavizante gain 3 dólares para el fabricant stop a bus 4 dólares para la vaselina y 2 dólares para el suavitel por esta chulada de compra pagarías 16.40 esto sería antes de taxes dividido entre cuántos productos estamos llevando 5 nos quedarían a 3 dólares 28 centavos pero yo que ustedes haría de cuenta y caso mi amor amor que pago el galonzote de gain y los otros cuatro productos la llevamos totalmente gratis esta es una de mis compras favoritas para el día de mañana en la tienda de dólar general utilizando nuestro cupón de gastas 40 y te descuentan 10 si tú tienes los cupones y que me dices cristina no quiero llegar a 40 dólares nomás te a 25 pues agarra el suavizante gain de 9.95 y el jabón gain de 15.95 obviamente si tienes estos dos cupones aquí ya tienes un total a pagar de sumamos mucha pues sumemos 15.95 más 9 dólares 95 centavos total a pagar 25 dólares con 90 centavos descontamos nuestro cupón de gastas 25 y te descuentan 5 el próximo cupón que vas a estar utilizando es el del jabón gain de 4 dólares el cupón y también vamos a estar utilizando el cupón digital de 2 dólares para el suavizante gain así que estos serían todos los cupones después de cupones estarías pagando la cantidad de 14 dólares con 90 centavos por estos dos productos esto sería antes de taxes prácticamente pagarías el jabón y el suavizante totalmente gratis la siguiente compra va a ser para ustedes que necesitan este cosas personales como body wash y shampoo y pasta dental vas a agarrar dos pantenes de 6 dólares cada uno un body wash de 7 dólares con 50 centavos cuatro pastas colgate más french cada una de ellas cuesta la cantidad de 4 dólares y vas a estar agregando un jabón hammer hammer que cuesta la cantidad de 9 dólares con 50 centavos esta compra es de 10 en 40 así que estos serían todos los productos y nuevamente a sacar una matemática aquí vamos a estar sumando la cantidad de 12 dólares de pantene vamos a estar sumando 7 50 del body wash de dow 12 dólares por las 3 cajas de colgate y 9 dólares con 50 centavos de hammer hammer total a pagar 41 dólares descontamos el cupón de 10 en 40 también vamos a estar descontando para el pantene cupón digital de 6 dólares en la compra de 2 para el body wash de 2 tenemos cupón digital de 2 dólares para las pastas colgate max french tenemos un super mega buenísimo cupón de 7 dólares en la compra de 3 y para hammer hammer también tenemos un buenísimo cupón digital de 3 dólares descontamos nuestro cupón de 10 en 40 descontamos 3 dólares para hammer hammer 7 dólares para las pastas colgate 2 dólares para el dow 6 dólares para pantene total a pagar por esta compra 13 13 13 dólares por esta buenísima compra dividido entre 7 productos te quedan a 1 dólar 85 centavos guau de 41 dólares pagar 13 dólares mi amor esta compra está mega mega buenísima así que las leo en los comentarios cuál va siendo tu compra favorita hasta el momento para realizar el día de mañana te dije que te iba a dejar una segunda opción de comprar en pañales aquí vas a estar agarrando 3 bolsas de pañales de lubis recuerda escanear para que veas que pasen los cupones y llevarte la talla que tú necesitas estas vamos a estar agarrando a 2 por 15 y la segunda y la tercera perdón vamos a estar pagando a 8 dólares y vamos a estar agregando la caja de lubis cualquier talla que tú necesites cuesta la cantidad de 23 dólares con 50 centavos esta es una compra de 10 en 40 así que sumamos 15 dólares de 2 bolsas de pañales y 8 dólares de la segunda más 23 50 total a pagar 46 dólares con 50 centavos vas a estar utilizando no es tu cupón de 10 en 40 también vas a estar utilizando para la caja de pañales cupón digital de 4 dólares y para este las dos bolsas de pañales tenemos un cupón digital de 4 dólares más la oferta que están a 2 por 15 y para la tercera bolsa de pañales cupón digital de 3 dólares así que descontamos cupones el de 10 en 40 vamos a estar descontando también el cupón digital de 4 dólares en las dos bolsas de pañales 3 dólares para la tercera bolsa de pañales y 4 dólares para la caja de pañales total a pagar 25 dólares con 50 centavos esto va a ser antes de taxes si divides los 25 50 que vas a estar pagando entre 4 productos que llevas te van a quedar a 6 dólares 30 37 centavos wow super mega buenísimo de 46 50 nada más vas a estar pagando 25 50 esto va a ser después de cupones obviamente super mega buenísimo recuerda regalarme tu like deseo que tengas una linda noche nos vemos mañana bye